Música 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 Continúa por E35 durante 22 kilómetros. Música 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 Nosotros ofrecemos todo lo que es el arte en cuero, arte en cuero como monederos, billeteras, calzado, bolsos, el trabajo es hecho totalmente a mano, totalmente artesanal, esto no se usa máquina, aquí no se usa máquina para nada, solo se usa la habilidad de uno, la habilidad del artesano y así se realizan los trabajos, los diarios de las personas, los secretos, las fórmulas, hechizos, todo ese tipo de escrituras en este tipo de agendas, este tipo de agendas que tienen estos diseños así, medio misteriosos, medio antiguos, ese tipo de trabajos. Nosotros ofrecemos todo lo que son cerámicas en sí, pero también nos asociamos o las intervenimos con lo que es plantas naturales como captos y suculentas, por lo que es un fácil manejo, requieren de menos cuidado, entonces es más fácil el manejo de ellas. También tenemos lo que es artesanías como lo que es todo lo en cerámica, nosotros producimos la cerámica, hacemos incluso los moldes y los vendemos en bizcochos y también vendemos en lo que ya es el terminado pintado. Es hecho a mano, las hojas, todo eso es hecho a mano y el pintado, si le ven es un acabado, un terminado muy bonito, incluso se les pinta el color que ustedes desean o que les combine con la casa o con sus muebles. Hacemos al decorado de ustedes, personalizamos, hacemos un personalizado. Bueno, bienvenidos, este es un emprendimiento, el nombre del emprendimiento es Lily Rose y tenemos todo lo que son trabajos en rosas eternizadas. La rosa eternizada es la rosa natural que a través de un proceso químico tiene una duración de tres a cinco años. Entonces tenemos trabajos y modelos en metal, en madera, en vidrio por el momento. ¿En qué precio más o menos? Claro, el precio está variando desde seis dólares hasta veinte dólares. ¿Ya? Depende del modelo obviamente en el que se escoge. ¿Este es un emprendimiento tuyo? Este es un emprendimiento mío y de mi compañero. ¿Ya? Somos dos personas que estamos trabajando con este emprendimiento. ¿Qué tiempo llevan ustedes ya con este emprendimiento? Con este emprendimiento estamos alrededor de seis meses. Algunos colores que no totalmente son de la rosa natural, entonces sí, también aparte de la rosa natural necesitamos ponerle un aditivo y colorante. Entonces hay otros en cambio que el color rojo que se mantiene al color rojo natural y solamente debe al proceso químico de secado, pero otros que no. Entonces, por ejemplo, el color azul tiene a más del proceso químico para ser eternizada el colorante. Mis trabajos son trabajos en cuero, por ejemplo, este tipo de bolsos. ¿Ya? Tengo pulseritas trabajadas con cuero. ¿Todo hecha a mano? Todo hecha a mano. Mira este tipo de trabajo aquí. Este es un trabajo muy exclusivo, hermano. Muy exclusivo este trabajo. Está trabajado con cuero, mezclado con semillas, de ahí lo he encerado. Este trabajo conmigo tiene como 20 años, que está conmigo. No lo he vendido, no lo he podido vender. Pero cada cosa que yo hago tiene un dueño. ¿Ya? Lo que pasa es que el dueño llega a veces muy tarde, demora en llegar. Ah, ya. Entonces hay otro... Y se ha demorado 20 años. 20 años, pero algún día llegará el dueño de él. El que tiene que llevarse. Es el que tiene que llevarse. Chévere, chévere. No, pero por lo menos una cosita. ¿Dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, si quisiera alguien... Yo vivo en Quito, en Chimbacalle. ¿Ya? ¿Algún número de teléfono? El número de teléfono es 096-27-34762. Santiago Naula. Me parece muy, muy acertada la teoría de que todo tiene un dueño. ¡Adiós, que no se puede encontrar! ¡Adiós, que no se puede encontrar! ¡Adiós, que no se puede encontrar! ¡Ya van a irse! ¡Vamos! 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 Por aquí vamos a darnos a conocer lo que se da la pinta. Muchísimas gracias. ¡Custolando! Y vamos todos, carayeros a recibir a Rubipamba. ¡Puleno, Juan! ¡Vamos! ¡Aramito! ¡Aramito! ¡Gracias! 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 ¡Esta es la chagra de un año! Están regalando camisetas y un descontrol total Todos quieren las camisetas ¿Qué es esto? Buenos días, caballeros Ahí está la chiburá Y qué gusto, saludaba A mí yo no lo puedo Bueno, pero acá decíamos Que saludábamos atentamente A usted, señor perfecta, qué gusto Bienvenida, señora Pregale al guígito ¡Fue un aplauso! Señor perfecto, ¿qué tal? Si me da un mensaje así, me da un mensaje ¡Muchísimas gracias! Pichincha, lejito Pichincha, no es un cojín Pero es que ahí estamos la vista Ahí está el guígito Y Francisco Herrero Gracias la música, Francisco Y buenas tardes Un saludo muy especial Al cantón Rumiñahui Venimos representando Nuestro hermano cantón vecino Como es el cantón Mejía de Macharchi Específicamente Rumiñahui Y se le condecoró A la mamacita De los hermanos De los hermanos El nombre de Doncecita Rarguero Perfecto Pequenito Pequenito y bailarín A cada viento que yo iba Se lucía junto a mí Y gracias Y que viva San Joaquín ¡Que viva San Joaquín! ¡Que viva Rumi Pemba! ¡Que viva San Joaquín! ¡Que viva San Joaquín! ¡Que viva San Joaquín! ¡Que viva San Joaquín! Ruminado y lo recibe con los brazos abiertos. Bienvenido. Bien damas y caballeros, recibimos ahora Club de Chagras Hacienda. Cuendina dice. La Rinconada.